Sistema de control ON-OFF Con este vídeo vas a aprender en qué consiste un sistema de control ON-OFF. ¿Sabes qué es un sistema de control ON-OFF? En un sistema de control ON-OFF el actuador sólo tiene dos posiciones posibles, en marcha o parado. No existen posiciones intermedias como parcialmente abierto o parcialmente cerrado. Es el más sencillo y barato de los sistemas de control. En este sistema de control se permite que la variable controlada fluctúe alrededor del valor de consigna dentro de un rango conocido como banda diferencial o zona muerta. Para explicar el sistema de control ON-OFF vamos a utilizar un montaje que representa un equipo en el que se realiza un proceso de fermentación de una bebida alcohólica, por ejemplo, vino o cerveza. ¿Se te ocurre cuál es la variable que interesa controlar en un proceso de fermentación? Como sabes, la fermentación es un proceso exotérmico. Por ello, para controlarlo es fundamental controlar la temperatura del líquido que está fermentando. Dentro de este depósito está el líquido que fermenta. A través del serpentín circula un fluido refrigerante. Esta sonda de temperatura mide la temperatura del líquido que está fermentando. ¿Sabes qué elemento del bucle de control es la sonda de temperatura? La sonda de temperatura es el sensor, es decir, el elemento que mide el valor de la variable controlada. El transmisor es el elemento que capta el valor procedente del sensor y lo transforma en una señal de comunicación. En este montaje el transmisor es electrónico. ¿Sabes a qué elemento del bucle de control corresponde esta imagen? Es el controlador. El controlador se encarga de comparar el valor de la variable medida por el sensor, en este caso la temperatura del líquido que está fermentando, con el valor de consigna, en este caso 17 grados centígrados. En este montaje, si el valor medido es superior al valor de consigna, el controlador enviará la señal correspondiente al actuador. Solo nos falta por identificar el último elemento del bucle de control. ¿Recuerdas cuál es? Es el actuador. El actuador es el elemento de control que realiza la acción correctiva como respuesta a la señal del controlador. Es decir, en este montaje, si el controlador detecta que la temperatura del líquido de fermentación es superior al valor de consigna, pondrá en marcha la bomba que hará que circule el fluido refrigerante por el interior del serpentín. Una vez alcanzada la temperatura de consigna, la bomba separará y el fluido refrigerante dejará de circular. Pero, ¿cómo conseguimos que el fluido refrigerante circule a la temperatura adecuada por el serpentín? Mediante un sistema de control ON-OFF. En este caso, la variable que se controla es la temperatura del baño que contiene el fluido refrigerante. Esta variable se mide con una sonda de temperatura. El controlador recibe la señal que proviene de la sonda. Si la temperatura del líquido refrigerante supera el valor de consigna, el controlador enviará una señal al actuador, en este caso, el equipo de frío, que se pondrá en marcha hasta conseguir disminuir la temperatura del líquido refrigerante hasta el valor de consigna, en este caso, menos 26 grados centígrados. Cuando el líquido alcance la temperatura de consigna, el equipo de frío se apagará. Para concluir, diremos que el sistema controla la temperatura de fermentación de un depósito. Si esta supera el valor de consigna, el controlador envía una señal para que se ponga en marcha la bomba que hará circular el fluido refrigerante a través del serpentín. La bomba se parará cuando la temperatura alcance el valor de consigna. Tenemos un sistema de control ON-OFF. Para que el sistema de refrigeración funcione correctamente, es necesario controlar la temperatura del fluido refrigerante. Para ello, se utilizará un sistema de control ON-OFF, en el que el actuador es un equipo de frío. Espero que este vídeo te haya gustado y que te sea de utilidad para entender los sistemas de control ON-OFF. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!